Pues, buenas tardes, buenos días, y todas las buenas que se puedan, porque varían los horarios según los lugares. Nuevamente nos encontramos, gracias a todos por su interés, en este estudio de la doctrina secreta, específicamente el tomo 3, que es Antropogénesis. Ya estamos a punto de terminar este tomo. Yo pienso que, como les comentaba hace rato, entre este próximo mes y principios de diciembre, podremos acabar. Yo tengo planeado, si no tienen ustedes, supongo, como están las condiciones, pues seguir, seguiremos incluso en las fiestas, los lunes. Yo, aunque voy a estar fuera de España, voy a estar en México, transmitiré desde México, que es lo mismo, porque a nivel de transmisión no hay diferencia, ¿no? Estamos transmitiendo por Zoom y en eso no importa el lugar, salvo que no haya una buena, no haya una buena conexión. Buscaremos que esté bien. Entonces, los cuatro lunes de diciembre estaremos transmitiendo el estudio. Y lo más seguro es que empezaremos casi a finales de diciembre con el tema... ... ... Gracias. 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 Pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Bien. Aunque yo pongo esto muy repetidamente, lo hacemos para los que no han estado asistiendo o no conocen todavía este tema. De más o menos algunas recomendaciones de que, por ejemplo, en este caso vamos a mandar. Bueno, ya lo está haciendo este. Nuria ya está mandando el la estancia número 11 junto con el anuncio de la de las reuniones para que vayan preparándose los que no tengan el libro o no tengan el material y ahí puedan ir consultando el estudio. Hay otros materiales que a veces vamos a sugerir o vamos a enviarles a veces diagramas, etcétera. Entonces lo vamos a ir más o menos viendo el poner el nombre en la en su en el Zoom, porque a veces aparecen por ahí los los Samsung y los Huawei. Y la verdad que prefiero para veces dirigirme a alguien que pongan su nombre. Es cierto que aquí se puede poner, pero lo pueden hacer también desde su propia pantalla. Algo que recomendaremos, como siempre, es que esta versión es de un estudiante. Soy un estudiante de la enseñanza teosófica. Compartimos ideas, comentarios, inquietudes, dudas que pueden surgir porque no sabemos todo. Simplemente estamos compartiendo. No se trata de imponer ni de dogmatizar ni que nadie piense que es la versión, la única versión real de la de la trascendencia en la enseñanza oculta. Madame Blavatsky decía constantemente que este estudio debe ser llevado por el estudiante a su propia investigación y prueba para aceptarlo o rechazarlo. Una de las cosas que cuidamos mucho es el tema de no polemizar durante las sesiones. No significa que no preguntemos, no hagamos aclaraciones, pero siempre cuidando con ese respeto a esta enseñanza que de alguna forma nos está inspirando y nos está guiando. Podemos no estar de acuerdo con algunas de las afirmaciones. Eso lo hago y lo repito constantemente. Pero eso nos lleva a que si yo no estoy de acuerdo con algo, investigo por mi cuenta y reflexiono sobre eso. Y si después yo pienso que me convence o no me convence. Por ejemplo, ayer fue muy interesante la conferencia de Daniel Gambús. No sé si la han escuchado. Si no la han escuchado, se las recomiendo, porque él de alguna forma, utilizando la ciencia, reforzando, usó para reforzar las proposiciones fundamentales del proemio de la doctrina secreta y de las cinco proposiciones también que vienen como parte secundaria. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho material que aparentemente puede que no sea coincidente, pero que ahora con los avances de la ciencia cada vez más se acerca la enseñanza o más bien la ciencia a la enseñanza que la señora Blavatsky nos dio hace 145 años. se cumple este año en la convención anual. 145 años de que se fundó la Sociedad Teosófica. Bien, entonces, más o menos es la principal recomendación. Aquí está abajo la información para todos los interesados que pidan, como dijo Nuria, información. Abajo está la dirección del mail, donde pueden solicitarlo. Y bueno, como ahorita, por ejemplo, que ella dio información sobre la YouTube, en el caso de que alguien no supiera, pues en esa dirección puede pedir cierta información. Más o menos está aquí. Esta semana, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las cualidades para practicar cada semana? Al final haremos algún comentario sobre ese tema. Esta semana iniciamos con la cualidad que se poner en práctica esta semana se titula el desapego. No es tan fácil el desapego. Aparentemente es sencillo, pero es complejo. Entonces, no quiere decir que la anterior, que era paciencia, se ya se dejó a un lado y ahora vengo. No, se supone que es paciencia más desapego. Vamos acumulando. A ver si podemos. ¿Por qué? Lo veremos cuando estudiamos los comentarios de Bowen. Él dice, y lo decía también Joe Mills, el estudio de la doctrina secreta no es simplemente leer un libro y escuchar a alguien que lo explica y yo hacer mis comentarios y hacer por mi cuenta mis estudios. Está muy, vamos a decir, conectada la forma de mi vida al estudio de esta obra, que es una obra de una profundidad increíble. Entonces, si yo me pongo a tono, vamos a llamarlo así, yo recuerdo estando en Adiara en el año 83, la señora Rada Bournier me invitó a estar allá. Tuve un accidente bajando una escalera y tuve que estar en la cama durante 15 días sin moverme porque me lastimé la parte de atrás con la caída sentado. Y lo único que había en ese lugar para estar, porque no me podía mover, era leer la doctrina secreta. Y me puse a leer, por supuesto, el antropogénesis. Y yo noté que al final del estudio, o por lo menos en los primeros días que ya salía yo y que ya empezaba yo a moverme, tenía mucho la intuición muy como despierta. Algo, algo era muy sensible, ¿sí? Yo hablé con la señora Bournier y le dije, oiga, ¿qué pasa por esto? No, no, pues estás, ¿qué has hecho? Pues está, es eso, es la obra que tiene, que haces un esfuerzo por comprenderla. Y esta obra, pues está, está trabajada por, hay comentarios de los maestros de sabiduría, además de las, de lo que ha escrito la señora Blavatsky. Bien. Aquí, para los que no tienen las referencias, el id y la contraseña, por favor, porque ahorita me estaban diciendo desde México que no le podían entrar algunos. Es que es un lío con las claves y las contraseñas, ¿eh? No vemos los cartelones, ¿eh? Es una de las cosas que más nos estamos dando cuenta. Mucha gente habla, dice, ¿cuál es la contraseña? Pero si te mandamos el cartelón y ya está entrando toda la gente. No, que no puedo entrar, pero ve bien. O sea, bueno, así está la cosa. Vamos a dejarlo así. Estos son dos anuncios de los que vamos a tener el día de mañana. En la semana tenemos, este, Enrique y yo, tenemos el tema de la segunda parte de dar y recibir. ¿Se acuerdan que la semana pasada fue la primera parte? Ahora tenemos la segunda parte, está el día de mañana. Ya saben los horarios ahí, y ahí están los códigos para los que los quieran ver. También vamos a dar una charla para la rama Canaguara, y creo que luz en el sendero, porque no acabo de verlo por las fotos, en Bolivia. Pero también está abierta para todos los que la quieran. Es a las 16 horas de Bolivia, 21 horas en España. De todos modos, como la vamos a grabar, pues el que la quiera ver después la puede ver. La vamos a subir en la federación también. Me voy a mandar a la federación para que la suban. Ahí están las contraseñas por los que estén interesados a entrar a este seminario o conferencia sobre la ira y el miedo. Obstáculos en el sendero de la autorealización. Después están los dos cursos, porque estos son cursos, no son conferencias. El curso de Clarisa, la sesión 11 sobre los poderes proféticos y la percepción intuitiva, este jueves 12. Y el viernes, pues Daniel Gambús nuevamente en la sesión primera vez sobre, déjenme mover las fotos porque no alcanzo a leer, el reino de Edom. Es muy interesante ese tema, el reino de Edom. Vale la pena. Y él tiene conocimiento para poder tomar este tema. Están las claves por si la quieren ustedes tomar de una vez para el jueves y el viernes. O sea, toda la semana parejo, excepto este miércoles. No tenemos, bueno, no sé si el programa que mandó Nuria o Ángeles cubren este miércoles, pero yo no vi nada, creo. El sábado está Clarisa, el domingo está el que yo les comenté de Costa Rica, etcétera. Esto es de Cáceres, ¿sí? Para los, ya están anunciándolo más. El 14 de noviembre tenemos trabajar con las emociones a través del arte de Raquel Jiménez. Y las siete dimensiones del ser de José Luis Mendoza, el sábado 21 de noviembre. Por supuesto, va a haber traslape de horarios con otras conferencias, pero pues es inevitable. No vamos a poder, como decía Nuria y ha dicho también Carmen César, es imposible que no podamos, que no caigamos en esto. Ustedes pueden escoger, ahora sí que tienen la mesa para escoger. Vamos, empezamos ahora con nuestro estudio. Nos habíamos quedado en el tema de, estaba haciendo una, incluyendo el tema del karma, la señora Blavatsky. Dice, no es la ola del que ahoga al hombre, sino la acción personal del náufrago voluntario que va deliberadamente y se coloca bajo la acción impersonal de las leyes que gobiernan el movimiento del océano. O sea, lo que da a entender con esto es que no es que la ola me va a ahogar, es que yo me meto y me ahogo, porque me pongo bajo las leyes del movimiento del océano y si no sé nadar o me meto a una resaca de esas que te arrastra, pues me ahogo. Dice, no puedo yo culpar a la ola, sino es en realidad, hay una ley que mueve y rige las fuerzas de los océanos. Dice, el karma no crea nada ni proyecta nada. Es impersonal, esto nos debe quedar claro. El hombre es el que imagina y crea las causas y la ley kármica ajusta sus efectos, cuyos ajustamientos no es un acto, sino la armonía universal que tiende siempre a tomar su posición original. Lo mismo que una rama que doblada a la fuerza rebota con el vigor correspondiente. Aunque este tema lo va a tratar Clarisa, supongo más detallado el sábado, yo aquí lo incluyo porque está en parte de nuestro estudio, cuando ella trata el tema de la caída, se acuerdan, de las jerarquías o de los lemures y después de los atlantes, y cómo la ley kármica estaba actuando. Entonces, algo que ustedes y yo tenemos que nos debe quedar claro, la ley kármica es impersonal, no es que alguien me va a castigar. Es una ley que rige el cosmos y nosotros estamos incluidos en él, no somos seres apartados. El sistema solar es parte de todos los sistemas que están dentro de la Vía Láctea. Y dentro de toda esa Vía Láctea no hay millones de galaxias como la Vía Láctea. Y entonces, en todas, esta ley afecta. Es la retribución. Los que quieran tener una referencia cristiana, está en el libro de los romanos de Pablo, en el Evangelio de los Romanos, de la Carta a los Romanos, que trata, dice, aquel que siembra espinas, recoge espinas. El que siembra rosas, recoge rosas. Dice, nadie engaña a Dios. Usted recibirá lo que ha sembrado. Es una relación con esta ley que, de alguna forma, está ligada a una ley que gobierna todo. Karma es una ley absoluta y eterna en el mundo de la manifestación. Y como solo puede haber un absoluto, solo una causa siempre presente, los creyentes en karma no pueden ser considerados como ateos o materialistas. Y menos aún como fatalistas. Pues karma es uno con el incognoscible, del cual es un aspecto en sus efectos en el mundo fenomenal. ¿Qué quiere decir acá? Que la ley kármica emana cuando emana este cosmos. Es uno con lo incognoscible, con la seidad, como ya le llamamos en la terminología oculta, en la seidad, aquello, etcétera, etcétera. Para Brahmán, usando el término sánscrito, que yo lo trato de evitar para no generar confusión, pero a veces cuando se presenta, pues lo comentamos. Entonces, el karma es la ley que emana de la misma fuente del origen de este universo. Mantiene equilibrado el universo y después, cuando termina el día de Brahma, acuérdense que los hindúes en los Puranas y en los Upanishads hablan de el día y la noche de Brahma. El día de Brahma es todo nuestro universo que se está expandiendo y que dura cientos de miles de millones de años, vamos a llamarlo así. Cuando esta expansión se detenga, empezará la contracción. Y empezará a terminar el día de Brahma y entraremos en la famosa noche de Brahma. Y la noche de Brahma tiene la misma duración que duró el día. Esto lo veremos en Cosmogénesis con más calma, porque ahí viene mucho más detallado. Por lo tanto, si relacionamos a Némesis con karma, tenemos que verificarlo en su triple carácter de Némesis, de Adrastea y de Temis. ¿Qué hicieron los viejos? Por supuesto, incluyeron la ley kármica y desarrollaron algunos aspectos, aunque ellos antropoformizaron, porque la ley no es un dios, no es una jerarquía, es una fuerza que gobierna y mantiene equilibrio en este cosmos. Dice el segundo párrafo, pues mientras la última es la diosa del orden y de la armonía, o sea, estamos hablando de Temis, universales como Némesis, está encargado de reprimir todos los excesos y de mantener al hombre dentro de los límites de la naturaleza y de la rectitud bajo penas severas. O sea, Némesis es la versión del karma de los griegos, vamos a llamarlo así, que sería más o menos la terminología que usan ellos. Sus dos hermanas, Adrastea y Temis, Temis ya vieron que es orden y armonía, mantener el orden y la armonía. Adrastea, lo inevitable, representa a Némesis como el efecto inmutable de las causas creadas por el hombre mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo genero causas, inevitablemente va a haber efectos, no es posible no producir efectos. Recuerden que la palabra karma significa acción. El tema del karma es un tema muy profundo y muy amplio, más de lo que se imagina. Yo en el reciente retiro que estuve, compré un libro de Nostradica, los monjes tibetanos, y en realidad es un libro, yo le calculo de un tamaño inmenso y es de puro karma. ¿Cómo ellos lo ven? Es inmensa la cantidad de aspectos que tiene y que cubre. Bien, vamos a seguir, después haríamos más comentarios. Así pues, íntimamente o más bien indisudoblemente unida a karma, ahí es la ley del renacimiento o de la reencarnación de la misma individualidad espiritual. O sea, está muy unida la reencarnación a karma. ¿Por qué? Porque todas las acciones que puedo yo llevar a cabo en una vida, las reacciones, puede que en esta vida algunas se den, pero la mayor parte, si no una parte, se dan en la siguiente vida con la siguiente personalidad. Porque la personalidad de la siguiente vida es el hijo mío que yo he creado con mis acciones, pensamientos, emociones en esta vida. Es una larga, casi interminable serie de personalidades. La señora Blavatsky pone el ejemplo también del actor y de las representaciones en el teatro. O sea, el actor es uno y va a representar a Hamlet. Entonces, se viste como Hamlet, sale a escena y representa a Hamlet. Termina la obra y se retira. Pero le dicen después que tiene que representar al rey Lear. Entonces, se viste como el rey Lear, sale, representa al rey Lear y regresa. Y finalmente, como no llegó la actriz principal, le piden que se vista de mujer y sale a representar a la fiderecilla domada. si ustedes analizan, cuando él regresa, él siempre es el mismo, el actor. Los que cambiaron fueron los papeles. Esa es la explicación que la señora Blavatsky da aquí en la doctrina como para que entiendan las personas que están estudiándola y me parece bastante clara y creo que también está en la clave de la teosofía. El segundo par nos dice, estas últimas son como diversos personajes de un mismo actor que representa. Cada uno de los cuales ese actor se identifica y es identificado por el público por espacios de algunas horas, o sea, de alguna vida, de las días que dura una vida, que son como suspiros, para el alma, para el ser interior. Se nos dice que los hombres de la tercera raza y por eso toda esa vuelta por la karma, poseyeron un tercer ojo físico hasta cerca del periodo medio de la tercera subraza de la cuarta raza raíz. O sea, el famoso ojito que tenía un tercer ojo, que creo que estaba en la parte de atrás, no desapareció al final de la raza Lemur. Parece que pudo llegar, por lo que ella dice, hasta la tercera subraza de la cuarta raza raíz, de la raza Atlante, cuando la consolidación y perfeccionamiento del organismo humano fue causa de que desapareciera en la anatomía externa del hombre. A medida que, mientras el hombre no era tan material, era, vamos a decir, plástico etéreo, el tercer ojo funcionaba activamente. Éramos seres más espirituales que materiales, ¿no? No había esta densidad. Pero, a medida que iba a partir de la mitad de la segunda parte de la raza Lemur, se empezó a consolidar el cuerpo cada vez más denso, y así llegó hasta principios de la raza Atlante. Ahí es cuando se llega a la parte más material de la densidad del cuerpo físico. Y es cuando esa parte, ese tercer ojo, es absorbido y queda dentro, se atrofia, por decirlo algo así, debido a la materialidad y a la, vamos a decir, a las acciones humanas que habían caído mucho en la animalidad. Dice el segundo párrafo, sin embargo, psíquica y espiritualmente, su percepción mental y visual duró hasta cerca de la determinación de la cuarta raza. ¿Por qué duró? Porque se sabía cómo activarla artificialmente por tomando o haciendo algunas cosas o por disciplinas especiales para activarla. Cuando sus funciones, debido a la condición material y depravada de la humanidad, se extinguieron totalmente, esto fue anterior a la sumersión de la masa del continente Atlante. O sea, mucho antes de que la Atlántida desapareciera, el ojo ya había dejado de funcionar para los atlantes debido a esa condición depravada de la humanidad. Hay literatura actual, sobre todo la literatura hindú oriental, donde se habla de que a los estudiantes avanzados, a los chelas, se les pide un tipo de vida muy puro y una disciplina muy fuerte para poder, no digo que utilizar o reactivar esa parte porque está en nosotros, no ha desaparecido. Ya sabemos que es la glándula ahí, se me fue a la cabeza, creo que es la, no, de, ¿cuál es la famosa glándula? Esta se me acaba de ir. La pineal, la pineal. La pineal, perdón. Gracias, Nuria. La pineal. Entonces, ella existe y está en nosotros. Y es más, algunas personas tienen a veces lo que le llaman visiones. Una cosa es el sueño ni soñar y tener ahí experiencias en el sueño y una cosa son visiones, no, la más que lo separa, separa el aspecto de visiones. Una visión está ustedes más o menos, se tienen que cerrar los ojos porque ella dice cuando más se puede ver y algunas personas por ser sensibles pueden tenerlas. Esa es acción del tercer ojo, entre comillas, muy simple, pero todavía está ahí sus efectos. Y ahora podemos volver al diluvio y a sus muchos noes. Recuerden que la tradición oculta nos habla de que hubo varios diluvios, no nomás hubo el diluvio famoso de Noé que se conoce a través de la Biblia. Hubo muchos y se supone que el mismo diluvio de Noé no fue de los judíos, fue de, bueno, que vino de los caldeos, copiado cuando estuvieron los judíos durante los siglos, porque fueron siglos que estuvieron bajo el control de los caldeos y ellos pues muchos tomaron mucho de sus tradiciones y formaron mucha de la literatura que después incluyó mucho en la tradición judía. Dice, el estudiante tiene que tener presente que ha habido varios diluvios semejantes al mencionado en el Génesis y tres mucho más importantes que se describirán en el tomo cuarto, parte tres, sección seis, dedicada al asunto de los continentes sumergidos prehistóricos. Bueno, yo me metí al tomo cuarto, parte tres, sección seis. Ella trata de hablar de estos diluvios y apoyarse en ciertas pruebas que para ellas son irrefutables y sí, yo las veo así, pero que en ese momento la ciencia, acuérdense que estamos hablando de hace ciento, más de cien años, ¿no? 130, fue de 1887, 88, más o menos, pues estaba en pañales y por supuesto no aceptaba nada de lo que no se veía y no se tocaba, era la clásica forma de ver, ¿no? La duda, como decía ayer Daniel, la duda, dudaban de todo y si no era algo material, no era para ellos existente. Entonces, los que quieran entrar a esa parte, no la veo de la importancia para poder tratarla, ¿sí? Hay un, es una lectura algo amplia, pero se la pasa discutiendo con varios científicos y creo que esa parte se puede quedar para el que le interese darle una leída, ¿sí? Parte 3, sección 6 del tomo cuarto. Bien. Vamos a hablar un poco de los manus primitivos de la humanidad, pero antes de eso voy a abrir la, la, este, para aquellos que quieran hacer alguna pregunta. bien, los que quieran hacer una pregunta, recuerden, seamos breves o comentario o aportación, ser breves y no hablar al mismo tiempo, por favor. Yo, exacto, por favor. Sí, Salomón. Bueno, voy a hacer una pregunta que, que pues he querido hacer durante mucho tiempo debido a que, pues, antes de estar en teosofía, pues, fui, digamos, afiliado a ciertas religiones. Entonces, este, está, estoy aún acostumbrado a que debe existir un dios personal, antropomorfo inclusive. Entonces, con, con el estudio de teosofía, especialmente, sabiendo que la ley kármica sencillamente nos da lo que nos corresponde, tanto a seres humanos como a toda acción. Entonces, este, pues, quiero decir que, después de estar un cierto tiempo en teosofía, pues, me di cuenta que sencillamente tenía que comportarme bien para recibir bien, pero no me es posible de hacerlo fácilmente y entonces, este, pues, dije, bueno, ¿y ahora a quién me dirijo? Entonces, este, Isaac, este, había un señor que venía de Tepoztlán, entonces, nos enseñaba muchas cosas y decía, bueno, dirígete a tu ser interno. Pero, no logro, no logro sentir que sea lo mismo a lo que estaba acostumbrado. Posteriormente, este, acudí a la ley kármica y, pues, la ley kármica no me va a dar nada, ni me va a quitar nada, me va a dar lo que me corresponde y, finalmente, hoy en día, he recurrido a las leyes de la naturaleza porque yo digo, bueno, si todo viene desde el absoluto a través de los Diane Chohans y luego es depositada, más bien, se manifiesta en las leyes de la naturaleza, ahora me dirijo a las leyes de la naturaleza. Lo que quiero decir es que siempre estoy viendo la manera de que algo o alguien me ayude. esa es toda mi pregunta, gracias. Mira, la señora Blavatsky mucho se quejaba en esas reuniones que ella tenía con los miembros de la rama Blavatsky de Londres, de que casi todos los estudiantes tenían más o menos la misma, no todos, pero algunos de ellos tenían muy metido el tema antropomórfico del Dios. Incluso a veces cuando ella os hablaba duro contra los anglicanos porque casi todos eran anglicanos y algunos cristianos, siempre les pedía disculpas o evitaba entrar en detalle por la dificultad de que había que respetar las creencias de las personas. No es fácil porque hemos sido, bueno, has sido condicionados, algunos nos trataron de, pero pues no, no hicimos caso, a mí nunca me pudieron convencer de eso, pero muchos sí tienen metida la idea de un Dios personal, aunque te voy a decir que en las tradiciones incluso en el Oriente, en la India, hay dos corrientes, unos hablan de, los Vedantinos no hablan de un Dios personal, pero hay otros que sí hablan de un Dios personal. Entonces, como decía Blavatsky, mire, yo relativamente me pongo a cuestionar eso porque lo importante es que sé yo mejor ser humano, más noble, más equilibrado. Si yo logro eso creyendo en un Dios personal, mira, Salomón, pasa de lo que quieras y asúmelo, no pasa nada, pero tú estás cambiando, estás siendo mejor ser humano. Cuando llegue el momento en que puedas asumir el cambio, pues vas a hacerlo, pero mientras no te rompas la cabeza con ese detalle y dejes de vivir realmente el objetivo de ser, de crecer y ser mejor ser humano. No sé si alguien más, Clarisa, tú que vas a hablar de karma, ¿le quieres dar alguna repasadita a Salomón? Sí, es posible que Salomón pueda entrar el día 14 y claro, la exposición será toda sobre karma y está todo ordenado. Pero claro, la pregunta que él hace ahora, que plantea ahora es ¿a quién se puede dirigir? creo haberlo entendido si a quién o a quién de sí mismo en su interior o a la jerarquía se puede dirigir para recibir esa ayuda. Y entonces, lo que sí aquí quiero decirle es que siempre estamos siendo ayudados, pero solo en la medida en que nosotros ya hemos sembrado la posibilidad de esa ayuda y que evolutivamente hablando estamos en el nivel de recibir una gradación de ayuda u otra, la que sea. Entonces, las leyes y Salomón lo ha dicho muy bien, las leyes universales funcionan. Funcionan sin que nosotros las tengamos que convocar, recordar, funcionan, son universales y están funcionando siempre. Y todos los seres estamos sujetos al funcionamiento de esas leyes y la humanidad también lo está. Por lo tanto, no estamos desamparados. Estamos siempre dentro del marco del funcionamiento de esas leyes. Cuando alguien ha preguntado entonces acerca de esa posibilidad, bueno, y la ayuda y el tal, confiar en las leyes divinas, entregarse a las leyes divinas y hacer a cada instante lo que corresponde a ese instante y de la mejor manera posible. Es casi, casi que tan grande, pero a la vez tan sencillo si se comprende, confiar, entregarse, descansar en las leyes divinas y hacer lo que hay que hacer en el día a día. Así de sencillo. Salomón. Muchas gracias. Gracias, Salomón. Mientras tanto, puedes seguir aprendiendo. Sí. Gracias, Clarisa. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Quiere hacer un comentario? Sí. Una pregunta. Sí, sí, Carmelo. ¿Los Atlantis fueron antes o después del diluvio de Noé? Bueno, mira, ya te venimos diciendo que hubo varios diluvios. Suponiendo que el diluvio de Noé fue uno de los más grandes, podríamos decir que fueron antes del diluvio de Noé. Ellos fueron los que fueron destruidos, se puede decir. Platón tiene dos obras donde trata ese tema y le explica, Platón se entrevista con un sacerdote egipcio y el sacerdote le cuenta, dice, ustedes son descendientes de un pueblo muy poderoso que habitó ahorita donde están viviendo, en Grecia, en esa zona y ustedes guerrearon con un imperio, así lo decía, con un imperio que vivía más allá de las columnas de Hércules, en una especie de continente que se fue hundiendo paulativamente a través de casi un millón de años y ustedes deberían reconocer que fueron una raza más fuerte y más desarrollada que nosotros los egipcios que somos posteriores. Esta obra, este comentario que toma Platón, creo que en el Fedro, no estoy muy seguro, pero creo que es ahí, nos dice mucho de ese, vamos a ir de lo que quedaba, de la llamada Isla Blanca que se hunde hacia el año doce mil antes de Cristo, más o menos, más o menos. En el Timeo. En el Timeo, perdón, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Pues se puede, si quieres poner tú un poco de orden en tu estructura para decir, bueno, no sé de otros diluvios, pero por lo menos ese diluvio pues me da o me ubica, bueno, ponlos a los Atlantes antes de ese diluvio para que te ubiques por el momento. Para Carmelo, poco a poco vayas ubicando que hubo otros diluvios. Si tú te vas a las tablillas caldeas y a las sumerias, hablan de dos o tres diluvios más, ¿no? Porque cada vez que una raza terminaba su ciclo, era destruida por fuego o por agua. Y así le ocurrió a la segunda raza raíz, porque la primera no era física, a la tercera raza también fueron por fuego y agua y a la cuarta raza pues fue por fuego, ¿sí? Se hundió el continente Atlante. O sea, cada vez que algo, que un ciclo de una raza va terminando, es destruida, pero como ya empezaban a mezclarse, ya empezaban a ser de esa raza la nueva raza que es la raza blanca, en este caso la quinta raza, se salvan bastante, algunos y son destruidos otra parte y los que se salvan son los que han formado ahora pues lo que conocemos como la quinta raza raíz y así pasó de los lemures a los atlantes, de los atlantes a la quinta raza y así estamos y nos tocará a nosotros tarde o temprano probablemente pues terminar nuestro ciclo y los que ya empiecen a surgir de la sexta subraza que puede que van a estar entre nosotros porque de esta raza surgen la siguiente serán los que sobrevivan gran parte de ellos para formar y habrá un nuevo continente una nueva tierra donde van a estar ellos por lo menos esa es la versión que da la señora Blavatsky en la doctrina oculta Carmelo muchas gracias contrario Carmelo yo quería comentar una cosa si José si José Antonio que Taini comenta en sus libros que hay una vía que es la devoción y que ahí te puedes relacionar con la divinidad como una divinidad personal como padre como amigo porque dice que la India se deja de libertad para desarrollar el afecto como tú quieras pero que es una vía válida si es una vía válida porque supera ese ego o sea con la devoción hay grandes místicos en el cristianismo San Juan de la Cruz Santa Teresa y otros y en la India igual que han llegado a lo más alto entonces es una vía válida no podemos decir a alguien que que no crea en Dios no 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 yo creo que en ese sentido como le dije cada quien debe ubicarse en el vamos a ir en la posición que se encuentra en el momento en que empieza su trabajo personal aquí hay que discernir qué es lo más importante o sea qué es lo más importante para mí pues empezar a tratar de ser mejor ser humano y equilibrarme serenarme purificarme etcétera etcétera que son las acciones directas y reales lo demás son teorías ¿sí? hay que pasar a la acción si yo sigo con la idea que dice Salomón del dios antropomórfico pues sigue con la idea pero si eres mejor ser humano no importa ya llegará el momento si llega de que tú hagas cambios pero no tiene que ser a fuerza porque alguien habla del sunyata que es el vacío ¿puedo añadir algo Isaac al respecto? Sí esto que dice José Antonio tiene mucho que ver con el tema que trata el propio Taini en la ciencia de la yoga cuando explica las diferentes gradaciones de la meditación para ir entrando y hay una clase de meditación que es con semilla y es cuando se requiere todavía una imagen y hay gente que están en estas etapas por evolución todavía es que no está nada fuera del lugar todo está donde toca se necesita una imagen sea la de un santo la del Cristo la del Buda la de Krishna o la que sea y claro eso es muy respetable porque por medio de la devoción y la meditación con esas imágenes se está haciendo una parte del proceso pero luego hay una parte del proceso que es más elevada en el sentido evolutivo de la palabra aquí no hay nada que sea peyorativo de ninguna manera pero es una etapa que es más elevada en la que el individuo que medita ya no necesita de la imagen y a eso se le denomina la meditación sin semilla está claro que a nosotros nos han hablado de estos grandes místicos como ha citado San Juan Santa Teresa y ha habido otros muchos más San Francisco los diferentes continentes que sin duda ellos debieron de tener un proceso y comenzaron por donde estaban según su estado evolutivo de aquel momento pero no cabe duda de que avanzaron y profundizaron mucho en su propio proceso y de ahí que se les considere como tan grandes místicos yo pienso que todo está bien y todo está en su lugar en las debidas etapas todo correspondiente en la escalera hay muchos peldaños y todo está donde corresponde muy bien muy bien sí muy bien Clarisa bueno ya aclaramos más ese punto si no hay más preguntas voy a proseguir chicos este yo le quería decir al hermano Salomón que yo soy muy incrédula en muchos aspectos crecí siendo hija de un mazón y una católica así que no se me embulló ninguna religión en especial pero este sí me he dado cuenta de que hay alguien que cuida de mí y que he sido muy favorecida en muchos aspectos entonces he descubierto o le he llamado yo mi angelito de la guarda no sé quién es cómo es ni nada pero cuando yo estoy en apuros o sé que él es el que me escucha él es el que está conmigo y es el que me puede ayudar a arreglar o al que puedo agradecer todo lo bueno que tengo si eso le sirve al hermano pues es mi contribución muchas gracias gracias Carmen sí yo insistiría mucho y yo soy general a todos como estudiantes dirigirnos a nuestro ser interior a ese dios interior que tenemos a esa parte eterna de nos del cosmos que está en nosotros sí es lo decía Blavatsky nunca nos traicionará nunca nos dejará siempre nos escuchará y siempre estará con nosotros de nuestro lado si a eso le llaman ángel de la guarda llámenle así si le llaman el yo superior llámenle así lo importante es que está con nosotros y a él podemos recurrir ahora ustedes dirán ¿por qué no a veces no me contesta? porque casi nunca nos dirigimos a él cuando estamos bien nos dirigimos cuando estamos mal entonces hay que insistirle poco a poco de que les digo porque esto es una técnica que yo le he dado a algunas personas para que traten de acercarse a su parte interior hay que insistir insistir Paul Brunton decía yo no puedo abrir todas las puertas ayúdame a abrirlas Paul Brunton fue un famoso escritor inglés que estuvo a los pies de Ramana Maharishi y él descubrió que dirigirse a su ser interior al dios interior a la divinidad que está en nuestro corazón fue uno de los medios para que él pudiera seguir creciendo entonces insistir constantemente y no es duda en que en algún momento si se hace de corazón y hay autenticidad nos puede responder o a través de un sueño o a través de a veces se siente como una voz etcétera etcétera o sea no es nada raro ni nada mágico es algo que es posible pero que las personas no creen en ello y lo han abandonado pensando que estamos acá como los perritos de pueblo abandonados así y a ver cómo te las arreglas solo no 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 nunca hemos estado solos nunca ahora tener la sensación del acompañamiento es increíble porque jamás te vas a sentir mal dado que siempre está contigo pero es un trabajo personal es parte del trabajo del estudiante bien ahora sí vamos a proseguir chicos si no esto no va a acabar a ver vamos a cerrarlo otra vez déjenme ver bien los manus primitivos de la humanidad es un tema tiene lo suyo este tema yo estuve repasándolo y la realidad está pienso para mí que va a requerir que lo repasemos varias veces no ahorita vamos ahorita a tocarlo por el tema que estamos estudiando pero después lo volveremos a traer yo estoy estamos planeando hacer el monográfico se acuerdan un monográfico para tratar el tema del bien y del mal más bien del bien y del mal bien de la estructura del yo superior que se sacrifica que paga de alguna manera los actos negativos que cometemos etcétera eso quedó para muchos muy interesante pero que se debe desplegar más entonces yo le estoy estoy pensando la fecha cuando se tenga se las vamos a comunicar probablemente en un martes puede ser que sea el próximo martes o el otro que pasando es como hicimos el monográfico de Carmen César de la Cábala o el anterior que hicimos fue un martes y trataremos de ampliar el tema un poco más les podemos mandar el pequeño libro de los sueños de la señora este Blavatsky donde trata hay varias preguntas que le hacen y ahí viene muy para mí muy claro pero para que lo tenga y abordar ese tema y abordar el tema también del que hemos estado hablando ahorita de alguna manera que son los manus primitivos de la humanidad los que están convencidos de que la gran inundación relacionada con el hundimiento de todo un continente a excepción de algunas islas dice acá no pudo haber tenido lugar en una época tan remota como la de hace 18 millones de años y que el Manu Vaisbata es el noé indio o sea aquí está diciendo Blavatsky que Vaisbata que es el Manu de nuestra raza la raza la quinta raza es el que sería el noé indio es el que salva de alguna manera a la humanidad lo que quedaba de esa humanidad de esta de esta catástrofe relacionado con el avatar Mattsya o el pez de Vishnu y aquí hay una imagen donde aparece el famoso pez y ven ustedes una especie de barca donde van los siete Manus ¿sí? Vaisbata y los siete Manus que son los que van a generar que son parte de lo que son cada una de las razas que están poblando las vayamos a decirlo así las las rondas en las que estamos puede resentirse perplejos ante la discrepancia aparente entre los hechos establecidos y la cronología anteriormente expuesta sí ella aquí trata de explicar que aunque ella da la fecha de 18 millones de años para uno uno de los de las inundaciones de los de los de las catástrofes ¿no? de la gran inundación no se está refiriendo al Atlante que fue la casi la reciente reciente porque todavía la isla blanca hace 12 mil años se acababa de hundir se fue Atlántida se fue hundiendo por partes ¿sí? no fue de golpe pero antes de esa estaba estuvo el continente que le denominan en la literatura el continente Mu que estaba del lado del Pacífico ¿no? Australia fue parte de ese continente llegaba hasta Ceilán y por este lado a Madagascar en África ese continente se hundió también y lo que quedan son islas de lo que fue en su momento entonces para ese continente de Mu o de los Lemures hubo una catástrofe dice Blavatsky fuego y agua y para los Atlantes fue agua y hundimiento ¿no? más o menos han sido así y está reseñado en muchas tradiciones como ya lo comenté incluso la Maya en América y en otras y en otros pueblos se mencionan ese hundimiento esos catástrofes que no ha sido una han sido varias entonces aquí ya habla de una fecha que puede que no tenga puede que dice ya haya una contradicción pero bien sin embargo en beneficio de aquellos que no tengan a mano el teósofis de aquella fecha o sea la revista de 1883 citaremos un poco dos pasajes del mismo yo la saqué esa famosa revista de 1883 y la verdad es compleja porque está escrita en una letrita que yo necesitaría mandar a ampliar mis ojos para poder verla así escribían antes y en un inglés un poco antiguo que a mí me ha costado entender todo si puedo y la puedo traducir voy a ver cómo le hago para hacérselo llegar ella hace referencia a esa revista dice ¿quién fue Manu el hijo de Isbay Isbayambubá Isbayambubá fue el primer Manu aquí hay una clasificación déjenme enseñárselas aquí está miren esa está en la página de la doctrina secreta si fijan acá voy a poner con la flechita dice la primera ronda cada ronda tiene dos Manus el Manu raíz y el Manu simiente si el Manu simiente son los que quedan acuérdense los famosos estos seres que los que quedan en la en la ronda para que cuando vuelva a la vida ellos puedan influir en la nueva humanidad que va a haber ahí tienen un nombre Ash Vish y con la cabecita un poco rara este los bueno ya me acuerdo de ahorita entonces el planeta tuvo a Isbayambubá como primer Manu y como y como el Manu del del globo G recuerden que hay varios globos el A, B, C, D estamos en el D donde está la materia física después estaba el D F G es el último de toda la de toda la ronda el que cierra la ronda se llamaba se llama Sbarachi o Sbarachis 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 estos dos Manus uno abre y uno cierra la ronda no te rías Clarisa y pasa lo mismo con todas las rondas y la segunda la tercera ronda la cuarta ronda que es la que estamos ahorita y nuestra cuarta ronda abrió a la humanidad el que generó la humanidad se llamaba Vaisbata del que comentamos antes que es nuestro progenitor aquí lo dice y quien va a cerrar se llama Sabama del mismo color o casta va a ser el que estará en la en el globo G como los Shistas ya me acordé la palabra palabra Shistas recuerden que los Shistas son algo misterioso cuando una humanidad termina y viene un 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 pralaya de globo o sea cuando aquí tengo algo miren se los voy a enseñar para que más o menos me puedan seguir esto este es un pralaya parcial si a quien llegó la vida hizo una este un movimiento de pasar por todo el planeta A el B el C y llegó a nuestra tierra la D la ronda siguió después de que la vida termine en el globo D en nuestra tierra pasará la E la F y la G entonces a la entrada está el primer Manu raíz y al final está el Manu que cierra el Manu semilla o los shistas después de la primera ronda va a haber un pralaya parcial o sea una oscuración donde nos iremos a descansar bueno no sé en qué sentido pero vamos a irnos a descansar y volverá otra vez la segunda la segunda ronda que ya pasó a dar toda la vuelta con sus dos Manus también el raíz y el semilla después vendrá la tercera ronda que también ya fue y finalmente estamos en la cuarta acá en el planeta D ¿sí? recuerden para los que no conocen un poco esto que estos estos globos el A el B el C el E el F y el G son como los principios del ser humano pero estos son los principios de la Tierra y todos están unos mezclados o sea entre interrelacionados unos con otros ¿sí? no están separados aquí se pone por cuestiones de diagrama entonces cada vez que termina una ronda hay un paralaya parcial o planetario o sea se termina ahí y hay un descanso y después vuelve otra vez la vida a entrar para la segunda la tercera la cuarta en la que estamos y después vendrá la quinta y la sexta y la séptima todavía falta o sea no tengamos prisa esto va para largo todavía creo que esto podría ayudar un poco a entender entonces lo de estas rondas hasta acá todavía falta la quinta ronda con sus respectivos manus raíz y manus semienta y las otras la sexta y la séptima ronda estos son datos sacados de los Upanishads hindúes porque ellos lo tienen muy ordenado esto es exotérico esto se puede encontrar en la literatura y Madame Blavatsky lo pone en la doctrina secreta en pequeño lo han de tener ustedes en el libro los tienen en el libro o en el electrónico también ahora qué pasa vamos a ver bueno aquí lo volví a poner yo pero de otra forma ya lo volveríamos a olvidar sí bien pues vamos a esta si ustedes fijan acá este diagrama ayuda un poco a entenderlo a entender las diferentes globos sí los globos el primer globo A el B el C el D donde el que estamos pero cada uno de ellos tiene es producto de una ronda por eso aunque aquí aparecen todos juntos este esto fue la primera ronda esta fue la segunda ronda no primero la primera ronda perdón perdón la primera ronda es aquí la segunda ronda es acá la tercera ronda es aquí la cuarta donde estamos nosotros después de los atlantes la raza la quinta raza todavía faltan sexta y séptima recuerden que faltan todavía dos razas cuando termine la séptima los que pasan pasan y pasarán al globo siguiente sí al E después vendrá el F y el G pero al pasar acá estaremos todavía en la misma cuarta ronda porque esto tiene que terminar y dar la vuelta para empezar la quinta ronda que es donde está aquí este ser que parece casi un sabio sí parece es la imagen de Platón señalando hacia arriba sí y cuando pase termine la quinta ronda nos iremos otra vez por todos los globos regresaremos y empezaremos a la sexta donde dice Blavatsky que naceremos casi como Budas tan desarrollados ya y la séptima casi seres divinos casi dioses lo que menciona ella la séptima ronda entonces voy al párrafo dice sin embargo en beneficio de aquellos ah bueno ya lo vimos ¿quién es el Manú hijo de Shvabambubá? la doctrina secreta nos dice que este Manú no era ningún hombre sino la representación de las primeras razas humanas que se desenvolvieron con la ayuda de los Dian Shohans o Devas al principio de la primera ronda principio de esta ronda sí o sea quizá es simbólico hablar de un Manú porque Manú significa Man hombre sí viene también de Manas tiene ahí una mezcla de términos pero se nos dice que sus leyes que hay 14 Manús en cada Calpa o intervalo entre creación y creación le hace más bien intervalo entre dos Pralayas menores y que en la presente edad divina ha habido hasta ahora siete Manús o sea siete Manús y lo multiplican por dos ¿sí? tres por dos seis y el Manú Vaisbata de nuestra ronda de nuestro globo siete si van siete todavía faltan los chistas del final del globo terrestre serían ocho y los lo que demás vendrán después para los demás los demás las demás globos esto yo deseo que lo tomen con calma está hoy dando ahorita un bosquejo general no se trata de decir hoy esto está complicado está lleva lo suyo pero como estaba como parte importante que son varias páginas de que trata de esto Blavatsky le dio cierto peso entonces yo lo estoy tratando de de simplificar en todo lo posible los que saben que hay siete rondas de las cuales hemos pasado tres acuérdense que la ronda es el la el movimiento de la vida alrededor de todos los globos ¿sí? ¿sí? que gira alrededor de todos los globos sean se han dado ahorita tres vueltas y estamos en la cuarta en la cuarta ronda ¿sí? y ahora en la cuarta y que se les ha enseñado que hay siete albores y siete crepúsculos pues sí albores es cuando empieza la vida en ese globo y cuando termina es el crepúsculo esos son catorce o catorce mambántaras que al principio y al final de cada ronda y sobre entre los planetas globos hay un despertar a la vida ilusoria y del despertar a la vida real en otras palabras este tema de las rondas yo creo que alguna vez no lo hemos tratado todavía pero lo vamos a tener que tratar aunque sea complejo para darles un semblante hay literatura que nos puede ayudar porque yo lo he estado viendo en algún momento cuando tratamos hace años de estudiar creo que Barborka trata algo del tema y también Sinet en su budismo esotérico hay varios que lo tratan incluso en los Rosacruces también tienen un libro bastante bueno para esto Juan Viñas me decía hay un libro yo aprendí bien lo de las rondas en un libro de los Rosacruces que le quedó claro dice vale y voy a buscarlo si lo puedo encontrar veremos lo que quiero decir es repitiendo lo que ya dije este movimiento en todas las esferas que componen la tierra que son sus principios por decirlo algo se lleva a cabo por siete siete veces por supuesto cada vez que da una vuelta dura millones de años no estamos hablando de cinco ni diez ni quince ni mil ni dos mil años millones de años y por supuesto en cada globo hay siete razas siete razas que se van desarrollando como la nuestra primera raza la que no no era no era tangible era etérica segunda raza la hiperbórea que así se le ha llamado porque el continente hiperbóreo estaba lo que ahora es el polo norte la tercera raza la lemur que estuvo en el continente mu en el pacífico que se hundió la cuarta raza atlante que estuvo en el océano atlántico que también se hundió y ahora estamos en la quinta en la quinta raza del cuarto globo de material este es el único globo que está en el mundo material si los otros están en dimensiones sutiles y por eso no se pueden ver por lo menos mientras no tengamos la sensibilidad para eso entonces aquí yo creo que se puede aclarar un poco más sobre este tema déjenme proseguir no se desesperen si les cuesta un poco esto lo vamos a volver a repetir y a repasar y además hay manus raíces lo que hemos toscamente traducido como manus simientes los simientes de la raza humana de la ronda futura o los shistas o los supervivientes más aptos misterio divulgado solamente a los que han pasado el tercer grado de la iniciación lo de los shistas era un secreto ahora se habla porque Madame Blavatsky los toca en la doctrina y en varias obras los que han aprendido todo esto estarán en mejor situación para comprender el sentido de lo que sigue vamos a ver ¿qué son los shistas? bueno sin ir mucho detalle al final de nuestra humanidad de esta raza de esta séptima ronda cuando la humanidad llegue perdón de esta cuarta ronda cuando llegamos a la séptima subraza la final de esta ronda pasarán todas las monadas al siguiente globo bueno digo todas pero vamos a decirlo que así para no explicar demasiado entonces aquí se van a quedar algunas que han estado muy avanzadas y muy desarrolladas por voluntad propia se quedan esperando que vuelva a dar vuelta a la vida otra vez que dura miles de años y otra vez para cuando el globo esté preparado nuevamente ellos sean los iniciadores del movimiento de la vida otra vez de la humanidad futura eso es lo que un shista es es un ser que se sacrifica nuevamente hablamos de sacrificio interesante punto y como dice acá esto antes no se había divulgado era solamente para los que tenían cierto desarrollo y un grado de iniciación especial en las escrituras sagradas indas se nos dice que el primer manús produjo otros seis manús siete manús primarios en total que significa que uno produjo otros acuérdense de la fuerza shakti la energía esta que el poder mental que tenemos que teníamos en la tercera raza todavía los seres las divinidades que encarnados en los seres kriya shakti ellos podían producir seres con la mente ahí lo dejamos y era una etapa en que eran dioses que podían llevar a cabo ese o sea si ustedes analizan bien ese poder aún lo tenemos pero está dormido porque ustedes para empezar todos podemos poner este ejemplo esta analogía yo quiero construir una casa que es lo que hago primero me imagino plasmo la idea que tengo de la casa y la plasmo en un en un diseño y después le hablo a los ingenieros metarifes etcétera etcétera para que en base a ese diseño se compren los materiales y se construya la casa ahora hacemos eso pero la mente es la que está creando que la imagen bueno el el kriya shakti era el poder de crear la casa sin todo el proceso este que acabo de mencionar suena fantástico pero los seres que estaban en la tercera raza raíz a mediados eran dioses encarnados en seres humanos y tenían ese poder nosotros poseemos el poder bueno dice Blavatsky que se atrofió que 999 mil 999 personas está atrofiado y nomás una la tiene bien pero está está complicado en un millón de personas y ese poder dice acá lo ejercita el primer manú y produjo otros 6 manús 7 manús primarios en total y estos produjeron a su vez otros 7 manús ¿sí? está en una de las obras de los Upanishads o de los de los Puranas presentándose la producción de estos últimos en los tratados ocultos como 7 por 7 49 así se pone en claro que el manú el último el progenitor de la humanidad de nuestra cuarta ronda debe ser el séptimo puesto que estamos en nuestra cuarta ronda y hay un manú raíz en el globo A y un manú cimiente en el globo G suena muy laborioso este tema pero quiero dejarlo como un semblanteo para que después podamos volver a tocarlo con más calma y más detalle hay además otra razón esotérica fuera de esto para ello un Vaisvata es el séptimo manú porque está en nuestra ronda aunque es la cuarta aunque es la cuarta está en el Mambantara preceptenario y la ronda misma está en un séptimo estado de materialidad o de lo físico el final de su punto medio de razas tuvo lugar durante la cuarta raza raíz se acuerdan que eso sí la mayor densidad a la que llegó el ser humano fue a la mitad de la cuarta raza atlante cuando el hombre y toda la naturaleza llegaron al estado más bajo de la materia grosera ahí ya éramos densos mucho más denso de lo que ustedes se imaginan me recuerdo que me decía Juan Viñas decía una espada una navaja o un cuchillo no penetraba la piel de los seres humanos a esas alturas desde aquel tiempo esto es desde el final de las tres y media razas la humanidad y la naturaleza entraron en un arco ascendente del ciclo de razas o sea ahorita nos estamos volviendo más que sutiles menos densos sí menos densos más sutiles menos menos duros de acuerdo por eso y eso va a ir aumentando raza tras raza en la ronda quinta en la ronda sexta probablemente estos cuerpos que hoy tenemos no van a existir seremos quizá otra vez formas vamos a decir pequeñas con estructuras muy sutiles vamos a llamarlo así quizá físicamente haya todavía un cuerpo pero no estaremos en la misma proporción de materialidad que tenemos ahora por lo menos eso insiste Madame Blavatsky y por supuesto en la séptima ronda pues yo ya no me imagino bien así como cada ronda planetaria principia con la aparición de un Manu raíz o de Anshohan ella vuelve a repetir lo mismo y termina con un Manu simiente así también un Manu raíz y un Manu simiente aparecen respectivamente al principio y al final del periodo humano en cualquier planeta particular aquí da a entender la señora Blavatsky que no solamente nuestros planetas nuestro planeta Tierra está habitado sino ella habla de todos los planetas que se nos podemos imaginar que incluso en el sistema solar por ejemplo Mercurio dice que está saliendo de su obscuración los globos de Mercurio no Mercurio pero que está en un momento de salir de su obscuración Marte está dentro la vida la vida pasó a uno de los globos o no sé es posible que esté en el F o en el G no lo sé y así está en general o sea por eso no encontramos aparentemente habitantes entre comillas no como nosotros ella dice que no son iguales los habitantes los únicos que se parecen a nosotros son los de Venus y los de Mercurio ella comenta eso o sea los que tienen más o menos una fisonomía como la nuestra dentro del círculo del sistema solar no vamos a entrar a hablar de ahora sí que de los pleiadianos como andaban por ahí diciendo no me refiero a que dice las únicas vidas semejantes a las humanas están en Mercurio y en Marte y en Venus creo que también incluye Marte ya no me acuerdo bien porque lo leí en otra obra los demás no tienen la apariencia humana y ahí se refiere quizá a Júpiter y a Saturno probablemente entonces es muy interesante en todo lugar donde haya una autoconciencia no importa la forma que tenga para nosotros es un ser humano ser humano como desde el punto de vista que estamos hablando de autoconscientes bien dice se verá fácilmente por lo que acaba de exponerse que un periodo manbantárico Manu Antara ves que la palabra manbantara viene de Manu Antara significa según el término lo demuestra el tiempo en que entre la aparición de dos Manus o dos Dian Shohans y por lo tanto la duración de las siete razas en cualquier planeta particular en cualquier globo es una es un manbantara menor o sea aquí estamos hablando de un pralaya parcial o manbantara menor este que está aquí en el diagrama y un manbantara mayor es el periodo de una ronda humana en torno a la cadena planetaria a ver a ver yo mismo me tengo que poner aquí las pilas dice vuelvo a repetir dice se verá fácilmente por lo que se acaba de exponer que el periodo manbantárico significa según el término lo demuestra el tiempo que entre la aparición de dos Manus o Dian Chohans por lo tanto la duración de las siete razas que cualquier planeta particular o sea el manbantara menor es solamente del globo perdonen me estaba yo equivocando o sea la tierra va a tener su manbantara menor cuando termine la vida acá entre el D y el E habrá un manbantara menor y cuando termine toda la ronda completa habrá un manbantara parcial y aquí habla que le llama un periodo un manbantara mayor que sería una ronda final de una ronda creo que eso si quedó claro me parece déjenme ver para ver si ya vamos a explicar algo por otra parte como se dice que cada uno de los siete Manus crea siete por siete cuarenta y nueve y que hay cuarenta y nueve razas raíces en los siete planetas durante cada ronda se sigue cada raza raíz tiene su Manu el Manu séptimo presente es el llamado Vaisbata ya vuelvo a repetirlo si se presenta en los textos exotéricos a ese Manu que en la India ocupa el lugar de Shishustros babilónico y del Noé judío bien vamos a abrirlo aquí este último dice pero en los libros esotéricos se nos dice que el Manu Vaisbata el progenitor de nuestra quinta raza a la que salvó de la inundación que exterminó casi toda la cuarta o raza atlante no es el séptimo Manu mencionado en las nomenclaturas de los Manus raíces primitivos sino uno de los cuarenta y nueve bueno séptimo o cuarenta y nueve más o menos podemos hablar de él para que se comprenda esto mejor exponemos a continuación los nombres y aquí viene el diagrama por el orden cronológico ¿sí? o sea es uno de los cuarenta y nueve pero aquí es el séptimo para nuestra ronda ¿sí? porque han pasado dos, cuatro, seis y él es el séptimo acá ya lo ven bien quiero llegar hasta acá porque esto de los Manus y quiero abrirlo para preguntas si hay aclaraciones etcétera porque esto lo vamos a tener que volver a tratar yo creo que de otra forma no de otra forma con más claridad con más este más tiempo más explicarlo mejor y quizá con más diagramas para que no queden dudas a nadie yo voy a hacer diagramas a mi estilo de figuritas y la próxima sesión lo vamos a tratar como complemento a lo que veamos en la siguiente sesión déjeme abrir otra vez los micrófonos es la siguiente bien los que quieran hacer preguntas si tienen preguntas ante este tema si yo quería yo quiero perdón a ver calma quería comentar que hay un Manu raíz de la ronda y luego hay un Manu por raza sí hay siete razas entonces por eso el Manu de la quinta raza raíz también se llama como el Manu raíz de la ronda más basta se llaman los dos sí tiene el mismo nombre y da lugar a confusión hombre lo dice ahí hay que explicarlo otra vez no, no, no es fácil no es fácil seguirle a Blavatsky a veces la vamos a decir los términos que utiliza claro, claro sí hoy estoy de acuerdo contigo sí y luego has dicho que había más mantras después de cada planeta después de la ronda es pralaya pralaya porque es descanso no, pralaya pequeños pralayas entre planeta entre globo y globo eso es porque había dicho mamántara y digo aquí se ha confundido no, no bueno hay un mantras y un pralaya por supuesto claro cuando empieza la primera raza y pralaya cuando termina la séptima raza eso es vale ¿alguna cosa más chicos? sí yo quería hacer una pregunta a ver todos estos ciclos se dan en la Tierra y se está diciendo en el sistema planetario solar sí pero en el universo existen galaxias millones y millones de planetas también se dan en los demás teóricamente sí dice ella que cada que cada sistema dice cada estrella tiene su jerarquía nada más que te imaginas eso y cada estrella que tenga planetas tiene también todo es un proceso parecido al nuestro aquí hay siete planetas alrededor del bueno hay siete hay más pero estamos hablando de los planetas sagrados pero en otros en otros sistemas posiblemente o hay más o hay menos pero también se da es que acuérdate la ley más importante como es arriba es a base entonces se va repitiendo nivel tras nivel lo mismo o sea surgieron los siete primordiales y de ellos se emanaron de cada uno siete para el siguiente nivel la siguiente dimensión plano después de esos que emanaron de cada uno otros siete para el tercer nivel y otros así y se van abriendo como una especie pues sí de inmensa red ¿no? de vida y que va poblando todo el cosmos y nuestro sistema solar que es donde más se centra la señora Blavatsky porque dice que no le quiere entrar fuera del sistema solar dado que no lo entenderíamos y ya no acá no entendemos tan bien el tema entonces todos los sistemas que estamos estudiando tienen su réplica en algún otra en otro en otro sistema solar o incluso en toda la galaxia de alguna manera yo el otro día leía algunos planetas que andaban solitos por el espacio ¿no? no sé si lo han leído le llaman planetas solitarios fueron expulsados de un sistema y andan solos vagando ¿sí? yo me preguntaba si un planeta es expulsado y anda vagando por la galaxia pues ¿cómo funcionarían las leyes en el caso o las jerarquías en este caso? si tiene jerarquías etcétera etcétera preguntas que uno se hace porque aparentemente eso podría ser una excepción no lo sé pero en general dice ella que en todo se reproduce y si nomás se reproduce en nuestra galaxia imagínate la reproducción en todas las galaxias del universo que son cientos de millones de galaxias en eso en eso estaba pensando que en este momento en distintos lugares la cantidad de seres según tú estabas explicándolo desde seres muy materiales a seres muy espirituales a seres y aumentando eso en galaxias en planetas es como ¡buff! ¿qué sé? de repente se me ha abierto un poco el ¡puff! solo sé que no sé nada y nos sentimos pequeñitos porque somos como una minola exacto exacto fíjate que ahorita la sesión anterior vimos que la puerta se había cerrado a mediados de la raza atlante para las mónadas ya no hay más seres humanos que se formen hay una cantidad fija ahorita en el sistema solar ¿sí? esas mónadas tienen que terminar para dejar que la puerta se abra otra vez y las mónadas animales entren a ser seres humanos ¿no? entonces todo este proceso es increíble nos lleva a procesos a que nuestra mente tenga que tomar las cosas de otra manera incluso en nuestras propias vidas darles un otro significado porque nos perdemos y nos damos cuenta que somos parte somos actores importantes en un drama increíblemente universal pero a veces nos olvidamos de ello y hacemos tonterías como las que hemos causado mucho de lo que pasa en la tierra tiene que ver con este tema de que nos olvidamos de nuestra origen divino cuando contaminamos y utilizamos y manipulamos y hacemos desgracia y media en este planeta se nos olvidó que nosotros somos una jerarquía que está en el planeta junto con otras jerarquías en diferentes niveles tratando de desarrollarse para liberarse y adquirir una posición superior espiritual se nos olvidó es como el buzo que bajó al fondo del mar y empezó a trabajar ahí porque tenía una labor de trabajar en el fondo y se le olvidó que él tenía que regresar y se quedó abajo con el traje puesto porque le ayudaba tenía oxígeno y todo hasta que un día el traje empezó a desgastarse y él tuvo que quitárselo y salir a la superficie nuestro verdadero hogar no es este está allá en las estrellas pero como nos hemos olvidado de ese origen y creemos que aquí es pues andamos haciendo palurdada y media y tontería y media en este planeta al grado que ya tenemos hoy parte de las consecuencias la ley está actuando nos hemos encerrado en un cajón pequeñito claro como no lo abramos poco a poco Magdalena nadie piensa ya veo ya se ve que va que va poco a poco pero te quiero decir que el problema es cuando nos fijamos mucho en las estructuras de nuestras ideas nuestros pensamientos cuando tendrían que ser como dice Krishnamurti rotura total para poder un poco percibir la inmensidad que hay en todo sí 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 estoy de acuerdo pero tenemos que hacer también sí día a día estamos aquí y aquí estamos sí Isaac ¿puedo hacerte una pregunta? sí 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 mira un poco es de simbología no tiene nada que ver con este tema pero cuando tú mostraste ahí un un dibujo una diapositiva en la que aparecía el pez aquí hay un pez mira esa esa es la que me llamó la atención es el avatar de Dishnu vale claro ¿por qué la simbología de un pez? ¿por qué no pusieron un rinoceronte? yo que sé sí estoy de acuerdo me llamó la atención eso y que no sé hay siete avatares y el pez no sé si es el tercero no recuerdo si es el tercero o el segundo hay uno hay un león ¿verdad? creo que hay un león sí hay uno con forma humana que es más cercano a nosotros uno como cerdo y uno como cerdo sí 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 bueno tendremos que averiguar yo creo que estamos metidos en simbología claro hay que ver que gracias gracias al contrario ahora interesante porque en las tablillas babilónicas o sumerias aparecen seres con cuerpo hasta la mitad como las sirenas ¿no? la mitad hombres con cuerpo claro entonces uno dice bueno es que lo relacioné justo que más o menos debe ser en la misma época que se repite ese símbolo algo algo tiene que ver algo tiene que ver y tiene con esas tiene que ver con esas formas primitivas que se formaron porque había de todo antes había mezclas acuérdate que cuando vimos en alguna de las estrofas anteriores o de las estancias que se produjeron se reproducían formas muy raras ¿no? con varios brazos dos cabezas etcétera etcétera ¿no? y que en un momento dado cuando se ajustó la evolución desaparecieron todos de estas formas puede ser que parte de ello tenga que ver con esa simbología no solamente una simbología sino una relación con alguna humanidad o alguna forma de seres que existieron en un momento dado Isaac ¿puedo decir hacer un comentario? sí es la los peces mezclados con la divinidad en la en la tradición grecorromana es muy común pero en la inda en la en la del indo más y normalmente estaba relacionado con los con los ríos sagrados con con el ganges y el otro río no me acuerdo como se llama que empieza con y pero los dos ríos sagrados normalmente se simbolizaban para los grandes avatares sí yo no me acuerdo habría que checar pero hay otro río pero el más sagrado es el ganges y amura ah ese ese y entonces desde las afluentes prácticamente va bajando desde desde Rizikesh que te acuerdas que estuvimos ahí en esa zona sagrada desde ahí empiezan ya las divinidades con cuerpos de con cuerpos de peces asociados al río sagrado que viene de las aguas del Himalaya que fluyen hacia abajo eso en relación al pez que es muy interesante el dibujo que pusiste ahí en el Bhagavad Gita pues viene mucho de eso que creo que alguien va a hablar dentro de poco de ese de ese tema y seguramente bueno era nada más eso perdón la interrupción no está bien más comentarios chicos yo Isaac a ver Salomón ah no Joseph sí ¿puedo? sí sí Salomón ¿verdad? es que tu voz es inconfundible a ver Salomón oye Isaac mira quiero preguntar algo este estamos en la cuarta ronda y estamos en la quinta raza raíz sí quiere decir que si estamos en la cuarta ronda estamos desarrollando el principio cámico y si estamos en la quinta raza raíz entonces estamos ya digamos mejorando un poco más nuestro principio cámico o ¿cómo sería? no yo pienso bueno es mi opinión corríjame si alguien tiene otra aclaración estamos desarrollando es cierto cama pero sobre todo manas también no estamos llegando al máximo a manas si llega a finales yo leyendo los comentarios fíjense que como Blavatsky a veces da algunos tips en estos comentarios del 89 de 1889 ella dice que al final de la quinta raza se va a desarrollar no hasta hasta la hasta la sexta sino en las finales de la quinta se va a llegar a un máximo o va a ser muy desarrollada la gente no sé si el máximo pero muy desarrollada entonces eso nos trae una mezcla entre la parte cámica que parece que fue más desarrollada en la etapa atlante ahora la seguimos desarrollando pero la mente es el inicio de su proceso de crecimiento en nuestra evolución o el principio el principio manásico de cama también ¿quién habló? ¿quién fue? yo yo María Pilar ah María Pilar sí el principio manásico de cama porque todos tienen siete principios sí cierto también puede ser pero Blavatsky ya se clarifica ahí no dice que es el principio manásico de cama dice manas va a llegar a un gran desarrollo yo esas partes que encuentro en los comentarios los voy a escanear y las voy a mandar para que lo vean me parece que esos comentarios que han ayudado mucho a clarificar cosas que ella no clarificó originalmente en la doctrina secreta cuando estudiemos cosmogénesis voy a tomar esas aclaraciones que vienen ahí porque le le dedicó aclaraciones a las seis estancias o estancias y a los eslocas primeros de cosmogénesis y nos van a dar más luz de lo que normalmente nos pudiera dar la obra porque siempre está como comprimida la enseñanza y se podría decir que también físicamente en el cuerpo físico ya somos más sutiles que los atlantes los atlantes eran más grandotes más grotescos y nosotros ya somos menos mira te digo los tuvimos viendo en las estantes anteriores los lemures eran gigantes tenían bastante altura 10-15 metros algo así hablaba Blavatsky pero fue reduciéndose la altura a finales de la raza lemur todavía los atlantes andaban entre 7 y 8 metros al principio pero siguieron bajando de tamaño hacia final cuando se ajustó como lo que dice cuando se ajusta la evolución el tamaño se reduce el ojo tercero también se absorbe y se conforma menos denso todavía porque ya el cuerpo físico se había conformado como hoy lo conocemos pero estaba más denso antes ahora ya ha perdido densidad está más sutil eso es lo que más o menos enseña ella comenta ella en el anterior párrafo lo vamos a volver a repetir en la siguiente estancia en la 11 lo más denso se contrae y lo más sutil se expande por su propia naturaleza y ahí los cuerpos y los tamaños creo que eran 20 metros después 20 pies y ahora son 7 pies 7 si no se supone que para la sexta o séptima y lo que a mí me había visto en uno de los pasajes se va a reducir más la altura no vamos a ser altos vamos a ser más bajitos más sutiles mucho más de lo que ahora somos bueno más va a desaparecer el baloncesto y es que pondrán las canastas más abajo no pasa nada lo que lo que pasa es que estamos vamos a repetir vamos a llegar a la evolución final casi al parejo que como entró el ser humano en la primera raza la séptima raza se empata con la primera salvo que la séptima el hombre tendrá una conciencia divina casi un dios y en la primera no había autoconciencia ni había mente ni nada era simplemente sombras que vagaban sobre la tierra pero es la séptima ronda no séptima raza exacto ronda claro estamos aquí cuarta todavía faltan muchos millones de años para la séptima ronda no pero es lo que dice Blavatsky para la séptima ronda va a pasar eso ya ya porque debe empatar con la la primera ronda de que era sutil la raza humana no tenía mente ni los principios que faltaban nomás tenía la monada y el doble el cuerpo astral que nos habían dado los pitris lunares y el cuerpo y un poquito de energía el globo este que nos envolvía pero era todo sutil no había nada de densidad bueno eso es la la primera raza la séptima probablemente las características si no sean iguales de la sutilidad serán muy cercanas pero la gran diferencia es que casi seríamos dioses porque es lo que somos ah y decía decía no sé si fue Blavatsky o Angels en un estudio que el ser humano brillará como el sol brillará intensamente porque las células son luz aprisionada algo así ya no me acuerdo muy bien y Sam Magali aquí en este mismo libro en la página 115 114 115 Blavatsky dice estamos en la quinta raza porque los sentidos que se nos han dado van dando ese proceso porque la naturaleza no da pasos a ciegas va su material lentamente y entonces está aquí en la 115 edición Quier cada raza fue recibiendo un sentido en la quinta porque tenemos ya los cinco sentidos a veces tenemos la mente de Atlante pero la naturaleza es que marca va marcando a través de los sentidos nosotros vamos manejando la apertura de nuestra mente de acuerdo a unos procesos a unos procesos pero a veces hay gente pensando como Atlante y actuando como Atlante como decía es una ofensa decirle a un hombre de un comportamiento ilógico un animal porque el animal lo degradamos y a veces es más sutil que nosotros ese era mi comentario gracias Magali mira ahorita me vino a la cabeza lo que me propusiste ayer ayer en la conferencia de Daniel pues hubo algunos que preguntaron algunas cosas porque yo vi los chats y nos dimos cuenta que hay mucha gente ayer había 150 en el Zoom y 23 en Facebook había como 170 180 personas escuchando la conferencia de Daniel y nos dimos cuenta por algunas cosas que estuvieron preguntando que hay mucha gente que es la primera vez que ha oído teosofía y no entiende a veces nuestra terminología entonces Magali me propuso y eso lo estamos viendo para hacer quizá para principios de diciembre un martes o algunos martes no sé vamos a verlo un curso sí esto es un curso pero no de los cursos que da Carlos que está muy bien hecho el de siglo 21 no me voy a meter ese curso ni al de Ramón que da en Barcelona tampoco porque están más elaborados o los que dan los argentinos que también está muy bueno el curso introductorio este va a ser una cosa básica pero es sencillísima para darle una orientación a los que están escuchándonos sobre los principios la composición de la estructura del ser humano algo de karma algo de reencarnación pero básico básico y que tengan unas ideas y no se les no se les complique cuando estén en las conferencias o en los estudios lo vamos a ya he hablado con José Luis y quizá podamos hacerlo después si tú quieres acercarte Clarisa sin querer queriendo este vamos a ver ese plan de dar hay una un material que tengo se llama las siete columnas o los siete pilares de la teosofía son básicamente siete aspectos básicos y querer darlo para que la gente esté más enterada los que quieran porque es voluntario vamos a abrirlo como un un cursito que durará cuatro sesiones vamos a llamarlo así y que se van a ir dando algunos temas como los que les menciono pero sumamente sencillos bien esto le anuncio que Magali me pidió que hiciera pero ya les daríamos más información para los que estén interesados un curso abierto gratuito que vamos a tratar de que llegue a todos los que más puedan y después de ahí a los del siglo XXI de Carlos o a los de Ramón que están en Barcelona creo que está dándolo en Barcelona Ramón parece o a los argentinos bueno que está terminando le quedan dos sesiones sí cuando termine luego él va a hacer otra cosa creo que va a hacer también algo relacionado con el Bhagavad Gita porque los argentinos lo hacen creo que cada año una vez al año me parece uno o dos veces no estoy seguro y es bastante bueno pero ya es más elaborado son cursos más elaborados aquí lo que se trata es dar lo básico lo simple para que la persona diga bueno hay tres cuatro el cuaternario la triada superior la ley la ley de los ciclos la ley de los ciclos karma y reencarnación que tenga un panorama más o menos sencillo pero que le ayude porque ayer yo escuchaba preguntas y decía uy este cuate no va a agarrar la onda aquí porque está hay una terminología que no entiendo muy bien alguna más preguntas comentarios tirar tomates también se vale ya no va a salir va a salir una mano y va a salir un tomate ustedes decidirán que tiran hola buenas tardes buenas tardes yo es que no sé quién da el turno o cómo va el tema para hablar pero bueno como no ha hablado nadie antes que yo pues voy a hablar yo si pudiera hacer un estudio comparativo entre el antiguo testamento de la biblia cristiana y esta enseñanza de la doctrina secreta el no es de la biblia sería por lo que ha dicho un manú y Jehová que es otro manú un arancar monte el pueblo judío o que sería uy es un tema que ya estuvimos viendo vimos algo porque también este Carmen nos hizo el favor de hacernos un monográfico de cábala el árbol sefirotal etcétera y ahí se trató este el tema de Jehová en sus permutaciones porque tiene varias permutaciones hay un libro que hizo Madame Blavatsky que es la doctrina cristiana o más bien la biblia y la enseñanza oculta algo así está en inglés porque lo edita el fondo de Puruker la editorial de Juan Loma yo tengo ese libro porque de ella he sacado algunas cosas que me han interesado y el tema trata de ella explica párrafos completos del antiguo testamento eso sería laborioso porque tendría que haber un curso realmente ubicable ¿sí? y Blavatsky trata de definitivamente y dice la letra muerta no funciona mucho de lo que hay en el antiguo testamento es cabalístico y los cabalistas pusieron muchos velos para que no le entendieran a muchas cosas y se les quedara y se referían solamente a los estudiantes avanzados de eso me puede corregir Carmen si está por ahí entonces eso requiere un curso muy elaborado creo que Daniel está haciendo algo de cabala no estoy seguro ¿no? sí, sí está haciendo sí si tú vas este jueves mira déjame ver a ver a ver te voy a enseñar la propaganda de Daniel para que tú lo puedas ver si quieres asistir aquí está a la derecha dice ciencia espiritualidad y maestros iniciáticos Daniel Gambús ahí están abajo las claves para que las copies y tú puedas entrar el 13 de noviembre viernes el 13 de noviembre sobre todo porque él son viernes alternos uno sí uno no uno sí uno no el 13 de noviembre puedes asistir ahí está la contraseña y los datos para que puedas estar y los horarios ya perdón sí vale y también y también el de Clarisa de una vez y así los tíos sí son jueves ¿verdad? uno tras otro yo todos los jueves vale sí son todos los jueves Emilio ¿quieres decir algo? no, 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 no perdona es como vi quisiste decir la mano dije ah caray no, es para apoyarme solamente perdona bueno chicos no, no, ningún perdón vamos a terminar con la invocación si no hay otro comentario pregunta o aclaración automatazo bien les voy a repitamos todas nuestra invocación para final de trabajo déjenme voy a volver a cerrar los micrófonos porque si no aquí va a ser vamos a oír a todo mundo y no quiero para que puedan hacerlo todos en silencio bien repitamos cierren sus ojos unos instantes unos segundos y mantengamos la atención en la respiración también unos segundos estamos dedicando este trabajo no solamente a nuestro desarrollo sino a lo de todos los seres sencientes para despertar las mentes y que puedan los seres humanos podamos hacer un trabajo personal de crecimiento y de más nobleza en nuestras vidas les pido que repitamos las siguientes frases cada uno tomando el significado que tiene oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás gracias gracias y así sea que se sienta que se sienta que se sienta que se sienta o no